Bueno, yo desconozco cuál sea la fuente de información del señor ministro. Respecto a lo que corresponde a los fiscales contra el crimen organizado que dirijo, desde la época en que se creó la DIVIAC hasta ahora, venimos trabajando en forma muy coordinada y hemos tenido grandes éxitos en la desarticulación de varias organizaciones criminales. Muchos de estos delincuentes ya están con condena firme. El señor ministro ha hablado que a la DIVIAC le han dado 72 millones, realmente para nosotros es una sorpresa porque nos hemos centrado por los medios de comunicación. Todos los fiscales de crimen organizado a nivel nacional prefieren hacer sus investigaciones justamente con la DIVIAC porque es una de las pocas unidades que cuenta con un presupuesto adecuado. También conlleva el retiro del coronel Jarvis Colchado en su momento. ¿Usted como fiscal considera que esta decisión fue totalmente correcta? Mire, las decisiones que tome la policía al interno es de la Policía Nacional. Yo creo que ningún fiscal deberíamos estar dando opiniones respecto a las decisiones que toma la policía, su comando del interior respecto a sus funcionarios o personal. Lo que sí vuelvo a recalcar es que la DIVIAC está haciendo un trabajo muy adecuado y muy coordinado con nosotros. Lo que necesitamos es que nuestras unidades policiales se fortalezcan, todas. No solamente la DIVIAC, la DIVINCRI, la DIGEMIN, la DIRIN, la unidad de búsqueda, las direcciones de trata de personas, por ejemplo, que se tienen que fortalecer. No se puede debilitar, al contrario, tenemos que fortalecerlas cada día más. No solamente con logística, sino también con personal humano. La única reunión que he tenido con el ministro ha sido el día que me convoque el señor fiscal de la Nación, en la reunión que tuvo con él, en donde intercambiamos opiniones y se llegó a la conclusión de que íbamos a unar esfuerzos para combatir el crimen organizado y evitar contradicciones entre la policía y el Ministerio Público. El día 2 de julio, justamente, el señor fiscal de la Nación me ha encargado, conjuntamente con otros fiscales superiores, reunirnos en esta Comisión de Alto Nivel para, primero, establecer cuál es la problemática. ¿Por qué hay estas quejas de un lado y de otro? Segundo, una vez que encontremos, digamos, los problemas, establezcamos cuáles son las soluciones para evitar estos mismos. ¡Gracias!